Mexicanos a favor de la corrupción, hicieron con el señor Loret de Mola, entre otras cosas, aparte de sus montajes publicitarios, todo un documental en contra de los maestros, de los que se oponían a la llamada reforma educativa, documental que lo pasaron en los cines, una película financiada por estos, los que están a favor de la corrupción, X. González, y Loret de Mola. Entonces, pues ahora que me va a extrañar que el Claudio X. González y Loret de Mola estén en contra de nosotros, pues me llamaría la atención y hasta me preocuparía de que hablaran bien.